El departamento del Chocó alberga una gran biodiversidad de especies de flora y fauna terrestre y submarina, la mayoría de ellas de hábitos nocturnos. Por eso aceptamos la invitación de Herpin Bahia Solano Tours para realizar una caminata ecológica nocturna. Vamos a iniciar nuestra caminata, pero no estamos solos, sino que estamos con un montón de gente de diferentes países. Vamos a preguntarles. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Michelle. ¿De dónde eres? Soy de Francia. ¿De Francia? ¿Tú de dónde eres? Hola, soy de Bélgica. De Bélgica. Bueno, ya tenemos dos europeos. De Francia también. Vamos ganando Francia. Francia también. Francia. ¿Y ustedes cómo están? Londres. Bueno, pues qué tal si os parece si nos acompañáis a esta caminata ecológica. Así que chicos, vamos a disfrutar de esta aventura, a ver qué nos tiene la naturaleza para hoy. Es indispensable contar con un guía certificado que conozca el territorio como miner, quien además nos sorprende con sus sentidos desarrollados, mostrándonos la gran cantidad de especies que logra escuchar y ver en medio de la espesura de la selva y la gran cantidad de sonidos únicos de la misma. La recomendación es llevar botas altas, ropa que proteja de la picadura de insectos y animales, escuchar atentamente las recomendaciones del guía y no apartarse del camino que él mismo traza en su recorrido. Esta es una experiencia para lograr conectarse con la increíble diversidad del Pacífico colombiano. Otra experiencia recomendada aquí, en Viajando a la Carta. Viajando a la Carta.